Resumen de taxonomía evolutiva en biología. La taxonomía es la rama de la biología encargada de definir y nombrar grupos de organismos biológicos sobre la base de características compartidas. A lo largo de los años se han generado muchos intentos por clasificar la gran complejidad de la vida conocida en nuestro planeta. Sin embargo, nos enfocaremos en los modelos de la ciencia occidental. Los modelos taxonómicos o de clasificación de los seres vivos más importantes han sido el sistema aristotélico de los tres reinos, el sistema natural y binomial del Ineo, el sistema de los cinco reinos de Uteiker y el sistema de los tres dominios de Us. Tenga en cuenta que aunque la mayoría o todos estos sistemas están asociados a un apellido, eso no significa que esa persona los haya generado en su forma completa. Más bien ellos generaron las pinceladas generales de cada mecanismo y posteriormente una comunidad científica se encargó de expandir los conceptos. Es decir, al igual que con el caso de Mendel o de Darwin, estos son individuos que proyectan grandes sombras que ocultan a una comunidad científica casi anónima que se encarga de hacer el trabajo pesado. En general, cualquier sistema taxonómico, pero en especial después de la era de la exploración de los imperios coloniales, debe resolver dos problemas básicos. El primero se denomina taxonomía alfa o alfa taxonomía, y es el problema de dar nombre y describir una especie. El segundo problema se denomina beta-taxonomía, y hace referencia al modo en que organizamos a los seres vivos. Ninguno de los dos problemas es sencillo de resolver en la actualidad. Sin embargo, estos dos problemas ocultan otro problema invisible en la taxonomía, ya que es mucho más serio e implica el modo en que piensa nuestro cerebro. Y es la dicotomía entre el pensamiento tipológico y el pensamiento poblacional. Con pensamiento tipológico hacemos referencia al hecho de que nuestro cerebro ha evolucionado de forma tal que omite detalles particulares o matices con mucha facilidad, y se concentra en patrones generales para describir fenómenos, como por ejemplo, la apariencia promedio y comportamiento de un determinado grupo de individuos. Sin duda, la habilidad de detectar patrones promedio en medio de una enorme cantidad de datos fue útil para sobrevivir como especie, pero también genera la tendencia a estereotipar a una enorme colección de individuos variables a un grupo o pocos grupos categóricos de tipos fijos. El pensamiento tipológico, por ende, es lo natural, la tendencia normal de la mente humana, y de hecho fue estudiada por el gran filósofo Platón, quien argumentó que esas clasificaciones categóricas o estereotipos eran de alguna manera la manifestación de ideas inmutables y perfectas que habitaban en el mundo de las ideas, el mundo perfecto, el mundo real, real. Pero cuando estas ideas ingresaban al mundo visible, el mundo físico o de las sombras se corrompían, de modo tal que el estereotipo se diversificaba en torno a la forma promedio. Otro aspecto que facilitaba esta interpretación tipológica del mundo natural es que las culturas que sistematizaron su pensamiento habitaron en torno al mar Mediterráneo y por ende no estaban en contacto con una muestra significativa de las especies que habitan en nuestro planeta. En este contexto tenemos el sistema de los tres reinos de Aristóteles, sistema que sería usado conjuntamente con una modificación de la filosofía platónica por parte del cristianismo por varios siglos, desde el siglo II a.C. hasta el siglo XVIII. El sistema de los tres reinos es un sistema simple empleado para describir una colección limitada de especies, inicialmente circunscritas a lo que se encontraban las culturas alrededor del Mediterráneo y básicamente lo máximo que debió explicar o abarcar fue la máxima extensión del Imperio Romano, aunque debemos tener en cuenta que las descripciones de seres vivos de la época también contaban con criaturas mitológicas como hombres con el rostro en el pecho o los dracos, lo cual implicaba que la fiabilidad de la descripción de la época no era muy confiable, pues en la época no existía una comunidad científica como la entendemos actualmente que se encargará de vigilar y hacer revisión por pares. En cualquier caso, en el sistema aristotélico tenemos que la beta-taxonomía aún no era reconocida como un problema, por lo que aún podían usar los nombres triviales o locales de las especies, las cuales se asumían como arquetipos platónicos que variaban debido a la corrupción que afronta cualquier idea platónica al llegar al mundo físico. El sistema aristotélico recibe su nombre por sus máximas categorías beta-taxonómicas, los reinos, siendo el reino animal, el vegetal y el mineral. Tenga en cuenta que en la época los filósofos aún debatían sobre si los minerales estaban vivos o no. Otra idea que debemos agradecer a Aristóteles es que aún con la limitada colección de seres vivos disponibles para él, pudo darse cuenta que existen subagrupaciones dentro de los grupos más grandes. Por ejemplo, dentro del reino animal, Aristóteles distinguió vertebrados de invertebrados y a su vez cada subgrupo podía subdividirse a un más. Sin embargo, no propuso una idea que explicara por qué los seres vivos parecen subagruparse en categorías anidadas de grupos más pequeños en grupos más grandes. El sistema de Aristóteles continuó siendo utilizado en la medida en que los reinos en los que se dividió el imperio romano continuaron limitándose a Europa, que en términos prácticos es sólo una península de Asia, por lo que para la siguiente revolución en la taxonomía deberíamos esperar a la edad de la exploración, cuando Cristóbal Colón demuestra que se puede atravesar la Mar Océana. Más allá de los conflictos sociales que esto trajo, lo que nos interesa en esta narrativa es el hecho de que los exploradores comenzaron a describir nuevas especies en el curso de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los naturalistas se vieron de un momento a otro desbordados con la cantidad de especies que recibían. Algunos reportes de la época mencionan que el museo privado de aves del rey de Francia se vio tan desbordado que se quedaron sin espacio para seguir colocando especímenes. Y con el aumento del número de especies, la taxonomía de Aristóteles comenzó a hacer agua. Por lo que Carlos Linneo en 1735 publica su Sistema Natura, una corrección al sistema aristotélico pensado para abarcar una mayor cantidad de especies, aunque no se cambiaría de manera a radicar el modo en que Aristóteles había dividido a los seres naturales. El sistema de Linneo adquiere su nombre por la solución que él propuso para el problema de la alfa-taxonomía, que ya se había hecho problemática por la gran cantidad de especies de las cuales disponían y debían organizar. Usar los nombres triviales de los seres vivos, los nombres locales, autóctonos o folclóricos de las poblaciones nativas en donde estos se encontraban, pronto se hizo confuso e ineficiente. Y un par de ejemplos lo pueden explicar. Cuando dices la palabra lobo, viene a la mente la imagen arquetípica de un mamífero carnívoro semejante a un perro, pero esta acción solo es posible con aquellas personas que comparten tu mismo marco de referencia, en este caso tu mismo idioma. ¿Qué pasaría si mencionáramos la palabra wolf, lup, olf, bog, lupo u ukami? Ninguna de estas palabras posee un significado para los hispanoparlantes, es decir, para alguien que solo habla español. Pero todas ellas significan lo mismo, lobo. ¿Cómo resolver esta confusión del lenguaje? Históricamente siempre hemos tenido dos o tres soluciones. La solución militarizada, en la cual un imperio impone su lengua a varios reinos cercanos. La solución de negociación y la solución por el prestigio de una tradición cultural. Para la época del Ineo, Europa ya estaba fragmentada en reinos, cada uno con su propia lengua. Ninguno podía conquistar al resto, por lo que el sueño de usar una lengua como una imperial única era inviable. Además, las lenguas de uso cambiaban con el tiempo. Ya sea porque se inventaban nuevas palabras, se modificaban las ya existentes, o porque llegaban nuevas palabras de otras lenguas y otras culturas. Ineo llegó a la conclusión que lo mejor era usar una lengua muerta, y de gran prestigio. Y el idioma al alcance que cumplía esas características era el latín. El latín era una lengua semimuerta en su época. Había sido el lenguaje imperial del imperio romano. Y debido a que los científicos hablaban latín, ya que al haber sido una lengua común a varios lugares de Europa, las personas educadas aún lo seguían utilizando. Y se escribían cartas en latín que podían permitirles una comunicación, un entendimiento. Y las obras de comunicación científica, por lo tanto, estaban escritas en latín. Por ende, se usó el latín para dar nombre a los seres vivos. Pero el punto era cómo usarlo. Y otro ejemplo lo puede explicar. La idea de usar el latín no es propia del Ineo. Otros naturalistas habían propuesto nombres descriptivos en este idioma. Es decir, nombres que fueran al mismo tiempo la descripción de un ser vivo. El problema es que estos nombres terminaban siendo largos. Por ejemplo, Plantago folis ovato lanceolatus subescentibus espica cilíndrica scaputerati. Que traduce algo así como planta con hojas ovales lanceoladas, un pico cilíndrico y una forma de tetera. Para evitar nombres muy largos, Linneo propuso usar un nombre de etiqueta, que permite consultar la descripción en manuales estandarizados. Es decir, cada especie debía tener un solo nombre que serviría como la etiqueta para buscarlo en un índice. Y en el índice se encontrarían las características y de ser posible un buen dibujo del ser vivo al que hace referencia. Por lo tanto, una de las características del nombre científico es que cada especie debía tener un solo nombre. Y solo un nombre debía hacer referencia a una sola especie biológica. Por lo tanto, el nombre largo que mencionamos anteriormente que parece una maldición de hechicería, pasa a ser un nombre más corto. Plantagomedia. Que, aunque sigue pareciendo un hechizo de Harry Potter, es algo más manejable. El nombre es binomial. De allí se extrae el nombre de la taxonomía de Linneo, el sistema binomial. Y por lo tanto, va a estar compuesto por dos palabras. La primera palabra se denomina género, que es un grupo arbitrario de especies, definido por consenso entre taxónomos. La cantidad de especies puede variar desde una sola hasta cientos. La primera letra de un género siempre va en mayúsculas. La segunda palabra es el descriptor específico de la especie descrita. Tenga en cuenta que es común que los descriptores se repitan en diferentes especies en géneros diferentes. Pero, las dos palabras del nombre binomial deben ser únicas para una sola especie. Cuando se repite muchas veces un nombre científico se puede acortar a la primera letra del género y la palabra para la especie se describe de manera completa. Así, por ejemplo, si iniciamos la descripción de panteraleo, una vez que he escrito ese nombre completo la primera vez, cuando tenga que volver a usar el nombre, solo deberé escribir peleo. Sin embargo, el uso de nombres científicos artificiales desconectados de las culturas locales trae una serie de conflictos sociales. El primero, una noción imperialista subyacente. De pronto, los nombres culturales no son válidos para describir a los seres vivos con los que ellos mismos conviven. Solo son válidos los nombres dados por la ciencia imperial de Occidente, que también es la ciencia de los imperios coloniales. Sin embargo, la alternativa es volver al enorme caos de nombres triviales que, como vimos en el caso del lobo, generaría muchas confusiones para la comunicación científica. En la actualidad, aunque se sigue usando mucho el latín, también se emplean otras lenguas muertas o semi-muertas que tratan de respetar de algún modo el lugar de origen y la etnicidad de los habitantes donde algo se descubre. Por ejemplo, tenemos el famoso fósil de Tictalic Rosa, una especie de pez primitivo con cuello y patas descubierto en la isla de Eresmer, en Canadá. La palabra del género no deriva del latín, sino de una lengua indígena local llamada Inuctitut, que significa pez grande. Y el rosa, probablemente porque la roca del fósil es rosadita. De hecho, la elección del nombre no fue impuesta por los descriptores de la especie, los paleontólogos Chubin y colaboradores, en 2006, sino que fue una recomendación de los ancianos Inuit de las tribus locales, lo cual revela que es posible crear una nomenclatura biológica no tan ligada a una idea imperial de ciencia. Sin embargo, siendo francos, la mayoría de las especies fueron descritas entre los siglos XVII y XIX, y en esa época no existían esas sensibilidades culturales. Básicamente, el que describía algo le ponía el nombre que se le diera la gana, aunque con algunas reglas gramaticales derivadas del latín. Lo más común es que se pusieran nombres que adularan a las personas que financiaban las expediciones de los biólogos. Por ejemplo, en Colombia tenemos una especie de pasto endémico de los páramos llamado localmente Frailejón. Frailejón es un nombre que describe a una gran cantidad de especies, y esa es una característica también de los nombres triviales. Generalmente, no describen una especie concreta, pueden describir géneros o incluso categorías taxonómicas más generales. Adicionalmente, el nombre científico para el género del Frailejón es un apellido de un noble español que soltó el dinero para financiar las expediciones de José Celestino Mutis, quien fue el que describió el género. El apellido es Espeletia. Espeletia. Según el profesor Mauricio Nieto de la Universidad de los Andes, es posible reconstruir la historia política de la Nueva Granada, mirando los nombres de los géneros dados por la expedición botánica de José Celestino Mutis a las especies que iba describiendo. Dejando estas cuestiones políticas de lado, el sistema del Ineo también recibe su nombre natural, natural, en este caso, por el modo en que Argón organiza su beta taxonomía, el cual básicamente es una expansión de las ideas de Aristóteles, en el cual se usan agrupaciones anidadas en categorías jerárquicas derivadas de la estructura, forma y características de un ser vivo. Supongo que no entendieron la cosa, así que voy a explicarlo con un ejemplo. Primero, podemos tener inicialmente la gran categoría de agrupación más general, el reino, en este caso animales. Dentro del reino animal existen seis clases, mamíferos, aves, anfibios, que contenía a los anfibios verdaderos y a los reptiles en la época del Ineo, los peces, los insectos y los gusanos. A su vez, cada clase se subdividía en una serie de géneros, y cada género, a su vez, se subdividía en una serie de especies. La categorización de una especie en cada grupo particular ocurría al analizar la estructura de los seres vivos, describirlo, publicarlo y que otros científicos estuvieran de acuerdo con esa categorización. De esta forma, el Ineo empleó cuatro categorías taxonómicas que representaba una serie de grupos dentro de grupos más generales. A esto lo llamamos anidación. Sin embargo, con el tiempo y la descripción de más especies, se generaron más categorías. Las categorías que clásicamente fueron transpuestas a los libros de texto de biología son siete. Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. ¿Y era una práctica común que tu profesora de biología te hiciera memorizarlos? A mí me tocó eso. Sin embargo, esto omite un problema. Las siete no quedaron estandarizadas en las comunidades científicas. Pero volveremos a ese problema posteriormente. El sistema lineano era poderoso y fácil de entender, aunque aún existían anomalías, como el creciente problema de la definición de especie. Adicionalmente, unos años más tarde, el darwinismo irrumpió con fuerza y de un momento a otro ciertas conclusiones inquietantes que salían de la taxonomía del Ineo se hacían con una explicación obvia, aunque no muy aceptable por ciertos grupos sociales. Por ejemplo, Ineo fue el primer académico en clasificar al ser humano dentro de un sistema de clasificación biológico naturalista con las demás especies de ser vivo. En su primera edición de Sistema Natura, Ineo creó el grupo antropomorfa con forma humana, colocando a los monos y al ser humano dentro del mismo grupo. No tardaron en lloverle críticas desde la perspectiva académica como las de Johann Gotthard Wallerius, Jacob Theodor Klein y Johann George Gammelin, señalando la circularidad del argumento. ¿Llamar al ser humano como perteneciente al grupo de animales con forma humana? Ineo respondió que la semántica del nombre no le interesaba. El asunto era que los primates, como los llamamos ahora, los simios sin cola, y los humanos pertenecen al mismo grupo de clasificación. De hecho, Ineo afirmó que no existen diferencias genéricas significativas que diferenciaran a los grandes simios del hombre en base a las reglas de la historia natural. Lo anterior conllevaba una serie de consecuencias teleológicas inquietantes. En primera instancia, colocar al ser humano al mismo nivel de los monos degradaría la posición del ser humano como el centro de la creación de Dios. La cual se había asumido desde siempre como la máxima autoridad terrenal de la gran cadena del ser. La máxima biblia donde claramente el ser humano había sido creado de una manera única y especial. Centro, eje y objeto de toda la creación. La segunda consecuencia que aún hoy inquieta de manera insoportable a algunas personas es que, si los humanos y los primates no se pueden distinguir en base a su diseño único y diferenciable con claridad, significaría que los monos y los simios fueron creados también, hasta cierta medida, a imagen de Dios. Esto era, es y será, algo que muchos nunca aceptaron, aceptan o aceptarán. Resulta gracioso como este conflicto entre visiones de mundo tiende a asociarse con Charles Darwin, 100 años después como si él se hubiera sacado todo el concepto del sombrero. La obra del Ineo demuestra que las ideas de que el ser humano hacía parte del resto del mundo natural habían estado incubándose en las comunidades científicas desde hacía mucho tiempo. Es evidente que las críticas teológicas, en una época en la que la teología aún era un factor político y legal peligroso, como lo demuestran otros dos autores de la época no muy lejanos, Francisco Reddy y Galileo Galilei, contemporáneos del Ineo y que les tocó retractarse, o si no, muchos filósofos naturalistas habían sido amenazados y encarcelados por sus ideas peligrosas. Por lo anterior, Linneo debió explicarse con mayor claridad, así que en la décima edición de Sistema Natura introdujo los nuevos términos mamalia y primates, en donde el segundo reemplazaría a antropomorfa. Esta publicación también es importante ya que es el primer documento académico en el que se bautiza al ser humano con el nombre científico con el que ha sido reconocido hasta el día de hoy, Homo sapiens. Los darwinistas dieron sentido a la clasificación lineana. Los primates y el ser humano terminaban irremediablemente en el mismo grupo debido a que compartían un ancestro común más cercano entre ellos que cualquiera de ellos con cualquier otra especie de ser vivo. De este modo, los grupos anidados pasaron a ser árboles filogenéticos, de relación de ancestro-descendiente, o más fácilmente, árboles genealógicos. De esta manera, las categorías más generales representaban la existencia de un ancestro común, y los grupos anidados representaban los subgrupos que se van separando paulatinamente a lo largo del tiempo. Matemáticamente, los grupos y los árboles de clasificación son iguales, pero esquemáticamente la organización árbol implicaba una genealogía, y por ende, el uso de la taxonomía como soporte y analogía de la evolución darwinista. De hecho, la única ilustración o modelo de la evolución dibujado por Charles Darwin en su libro El origen de las especies no es una marcha de los primates, como coloquialmente podríamos pensar, sino un árbol de ramificaciones, donde las ramas más cortas simbolizan las especies extintas y las ramas más largas a las especies sobrevivientes. El sistema lineano convivió por bastante tiempo con las ideas darwinistas, neodarwinistas, mendelianas, organicistas y sintéticas, hasta que, unos 20 años después de la proposición de la síntesis evolutiva moderna, la cantidad de especies nuevas descritas, especialmente en cuanto a microorganismos. Las nuevas tecnologías, especialmente relacionadas a la biología molecular, obligaron a la generación de un nuevo sistema. Para entonces, ya habían sido descritas las bacterias con células prokaryotas, es decir, células sin núcleos definidos, y una amplia diversidad de organismos eukaryotas, algunos de los cuales, o mejor dicho, la mayoría de los cuales, no eran ni plantas o animales. Además, los minerales, hacía tiempo, habían sido excluidos de las clasificaciones de los seres vivos. De esa manera, tenemos un sistema de cinco categorías principales, o reinos, llamados el reino animal, que está compuesto por seres vivos con movimiento, son multicelulares eukaryóticos. El reino vegetal, compuesto por eukaryotas que poseen cloroplastos simples, y por ende, pueden hacer fotosíntesis. Los hongos, que por mucho tiempo se habían clasificado como plantas degeneradas, pero las técnicas de la biología molecular demostraron que estaban más emparentados con los animales. Los protistas, que no eran un grupo natural, sino una colección de eukaryotas, que no eran ni plantas, ni animales, ni hongos. Algunos de vida libre, pero otros parásitos importantes. Y moneras, donde se ubicaban a todas las bacterias o prokaryotas, que en la época eran todas palabras sinónimas. Tenga en cuenta que el sistema de cinco reinos jamás se concibió como el esquema definitivo, debido a dos problemas evidentes. El primero, el reino protista no era un reino natural, y eso lo sabían todos los que habían propuesto este sistema. Pero en la época no había la tecnología para determinar las relaciones de parentesco entre los diversos reinos de protistas eukaryóticos. El otro problema eran los virus, que aún siguen siendo problemáticos. Pues estos se encuentran en una frontera ambigua entre lo vivo y lo no vivo. Además, el sistema de cinco reinos heredó un problema más. Y es que es una nomenclatura compleja de jerarquías taxonómicas. Ya vimos que Linneo inició solo con cuatro, y que luego pasaron a ser siete. Que pasaron a los libros de texto de las escuelas. Sin embargo, para el siglo XX ya no eran siete, sino más de sesenta. Por lo que la cosa se hizo muy, pero muy complicada. Y créanme, nadie se memoriza tantas categorías o jerarquías. Además, aumentar las jerarquías era imposible o inviable. Pues, por ejemplo, digamos que tenemos, en algún momento, dos géneros. Los cuales implican dos ancestros comunes. Sin embargo, con la investigación aparecen dos subgéneros. Con más investigación aparecen tres superespecies. Y así, al infinito, podríamos colocar un rango o categoría taxonómica por cada ancestro común hipotético en un árbol genealógico evolutivo. Por lo tanto, teóricamente, no serían suficientes las sesenta categorías. Sino un conjunto de n categorías no definidas por la cantidad no definida de ancestros hipotéticos evolutivos. Lo cual nos daría una cantidad casi infinita de rangos taxonómicos. La alfa taxonomía, sin embargo, continuó siendo binomial. Y en esencia, esa ha sido la parte más estable del sistema de clasificación de los seres vivos. Todo lo demás cambia con el tiempo. Aunque aún existen ambigüedades en la alfa taxonomía. No en el modo en que se nombra a las especies. Sino en el modo en que se identifica a una especie. Pero eso lo veremos en la siguiente lección. Arrastrando esos puntos flacos, llegamos al sistema de Us, de tres dominios. Este sistema está marcado por un sistema algo más simple para las jerarquías más altas, que se dividen en tres grupos de gran jerarquía llamados dominios. El primer dominio es el de los eucariotas, donde Protista desaparece y se convierte en una multitud de reinos. Las bacterias de siempre y las bacterias arcaicas, o simplemente arcaicas, que son unas bacterias diferentes de las otras bacterias, a nivel genético y molecular. De hecho, las arcaicas se parecen más a los eucariotas a nivel molecular que a las otras bacterias. Lo sé, es complicado, pero esto tiene una gran cantidad de información que lo sustenta. La beta-taxonomía en el sistema de Us introduce la cladística, en la cual, en lugar de usar una cantidad casi infinita de categorías taxonómicas, solo se emplea unas pocas, mientras que las demás simplemente se denominan con la palabra clado, o agrupación, sin nombre jerárquico. Incluso todas las categorías entre reino y especie pueden denominarse simplemente clados. Una especie también es un clado, al igual que un reino, al igual que un dominio. Por ejemplo, toda categoría taxonómica es un clado. Y es más fácil referirse a clado cuando usted no se acuerda si está hablando de una familia, una sapuer familia, una infrafamilia, etcétera, etcétera. Los clados, a su vez, se definen en base a criterios morfológicos, genéticos y estadísticos, automatizados, es decir, por un sistema computarizado, para disminuir lo más posible los sesgos ideológicos, independientes de criterios biológicos matemáticos. En cuanto a la alfa taxonomía de Us, nuevamente, seguimos manteniendo principalmente el sistema binomial del Ineo, sin embargo, el énfasis está en el problema de definir una especie. Sin embargo, eso lo veremos en la siguiente lección. Bien, eso es todo por el momento. Tenga en cuenta que esta presentación, nuevamente, es sólo un resumen de su curso de evolución y taxonomía, pues cada concepto merece su propio video. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.